Y seguimos amigos, aquí con Diana, está la Lambrita, Laurita. No se me quede así, porque si se queda ahí ya se me estampó. Lo capaz. No va a hablar. Lo capaz que como 14 tortillas que se comió. Ay, asormida estoy quedando ya de ahí. También llenando, gracias. Bien, gracias a Dios, pues ya almorzamos. Ya almorzamos. Ya echamos ahí. Y decirles pues siempre, ¿verdad? Tener en mente que estamos aquí, donde va a ser la sede. En un futuro, pues ya no se va a ver así como se ve aquí. Y va a ver las cajetas de pepino. Todo ese montón de... Todo ese... Y en el palo va a ver las sandillas. ¿Aquí se va a trepar la matita de sandillas? ¿Piño, si, dame? Sí, dame, tepa. No, 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 buena. Oye, que piña. Hola. ¿Para atrás? ¿Vale? Mira, dice. Ah, oye. Ahí se trepan a las guías de las piñas, mire, y así hacia ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo que iba a hacer con el guacal? Un guacal que andaba por ahí. Ay, Dios mío. Ramón, no vaya. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Oigan, no, 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 no. No, no es para desmayarse, es buena noticia, pero no me quitaba el pie. Y yo pensé que iba a caer ahí. Verdadero. Hoy salí yo, ¿verdad? Voy a platicar ya con el agrónomo y ya está de acuerdo, es la bienvenida de ver la sierra. ¿Este traía un guacal? ¿Este traía un guacal? Era un ramón. No, yo era. ¿Qué? ¿El ramón dijo que iba a hablar como la gente? Sí, ese es el milagro. Yo que le quería preguntar. No, míreme, eso es una broma. De hecho, ya Manuel, Manuel ya platicó con el agrónomo y él está ansioso de venir a ver la tierra para ayudar. Ahorita va a hablar como la gente. Deja, deja que hable el ramón. Ya se ha hablado como la gente, Ramón. ¡Chabela! ¡Vamos, el barro! ¡Vamos, el barro! Estamos esperando. No, yo le quiero. ¡No, no, no! No, 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 no. Todo lo que le quería preguntar es, Esteban, porque yo he sembrado piña, pero piña para comerla, pero le he quitado lo que trae, las piñas. Eso no sirve. Ajá, pero para sembrar piña, entonces, ¿cómo, qué se sienta? Ajá, así, ¿ah? ¿Piñal? Ajá, eso quiero decir. Ah, una piñera y comprar el hijo. No el que está arriba. Pero si da, pero... Ramón, pero da más pequeña ¿De cuál piña están hablando? ¿Piñal o piña de las frutas que te gustan? ¿Es que es bueno para botar los cálculos? Se corta el que está en el pegue de la mata, no el que está arriba de la piña Se cortan el pegue. Yo ya tuve el gusto de ir a una piñera Pero tenía, José, tenía manzana de la piña Eran terrenales, ¿me entendés? Terrenales de piña, ¿por qué? Y la señora le dieron, le dieron un cuerpo Vayan a cortarlo tío, vayan a comer Y le dieron un cutillo Los monté la Laura, y la Lorena, y la Diana, y la Mariela que les quedan arriba Nosotros los metimos entre los surcos Los metimos entre los surcos de piña A buscar la piña que ya estaba amarillita Ya la cortamos al lomo ¿Y a dónde era eso? ¿A quién? Yo no salí nunca de este país Si ya hemos ido a Guate A cara sucia Ya hemos ido a Guatemala Un saludo para el amigo Braulio, uno que ahí pues se unió a la donación del amigo Capu. Saluditos. Saluditos. Así es. La ley de Caifás, la ley de Caifás aplicada a Le Ramón. La ley de Caifás aplicada. Es que la verdad. Ya hemos acostumbrado a irnos a meter a la milpa, a irnos a meter al frijol, a la mata de pirón. Pero, dieras José, esa experiencia es tan bonita. Permi, los suros, las piñas quedan hasta aquí. Sí, como ya están hablando de piñas. Como hace el cargamento. Mira, la verdad de la cosa es que creo que todos estamos emocionados. Y estamos emocionados. Rene, ponle para que vea la Lorena y la Laura. Ponle cara de emoción. Cara de emoción. Sí, emocionado. Y esto va a arrancar ahorita. Y es coca, no hay botellita, large. Digo Ramón. Papu, Rene. Vamos a hablar de cosas. Ramón se va a rebuscar. Papu, Rene. Fíjate que él pongo una cara de felicidad. Ay, yo ni a... ¿Qué hacer? Fíjate algo fingido, Rene, algo pasivo. Tire. Cuando Ramón venía, quería chistar y le llegamos a su movimiento. José. José, dígale una risa profesional. Una risa profesional. Fíjense que... No, hombre. Así que pele los dientes. No, pero al cielo el muñequito que he hecho a la verdad. Fíjense que la verdad ahorita... Este es Rene. Yo quiero entretenerles mucho porque no vamos a estar aquí todo el día. Digo, este es el último video y lo vamos para acá. Ah, sí. Hay que ver claro. Entonces, si yo me pongo... ¡Sí, el reto! Si yo me pongo a estarles aquí... Es que la verdad, le voy a decir las cosas que si quieren guardar secretos, cuénteslo al nene. Vamos a grabar el primero, fíjate. Cuando al Rene le decíamos, aquí el día grabamos... ¡Ah, ayer me decíamos! ¡Ah, de ahí ya no lo cubrimos! 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 Pues sí, pero tener en cuenta siempre... Tener en cuenta siempre que esto pues todo está puesto en las manos de Dios. Y pues Dios sabrá cómo hacer las cosas y como según veo, como que Dios va abriendo caminos. Porque, pues como les decía en Dios, fue a buscar, Dios abre caminos en la vida. Yo soy gracioso de venir a ver la tierra. Sí, así es verdad. Dice que este pedralero, yo quisiera tener una máquina y ir a agarrar una pruna y irla acomodando más atrás. Porque donde está esa tierra... Pero yo creo que eso nunca se le va a dar, de tener la máquina. Pues en las máquinas hay. Señor, ¿qué es una de quitar pelo? Yo vi una en el señor Toribio. Y este, pues... El abono orgánico. El compost. Vaya, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Hasta donde alcance el tiempo del video. Quiero que ahí vamos a poner a la Laura y después a un varón que diga pocas palabras, pero que refleje un mensaje positivo. ¿Cómo, don Ramón? Don Ramón, vaya, pero es positivo. No, eso no es positivo, imagínese lo que hay en esa mente. No, mire pues, por ejemplo así, por ejemplo en las palabras positivas sería, recuerde que si usted tiene problemas en la vida, recuerde que todo pasa, porque Dios quiere que sí pasen las cosas. Pero siempre habrá una salida, porque después de la tormenta, viene la calma. Va, así es. La Lorena la padeció. Va. Esperate, esperate, que vos mucho hablas. Yo por mí, yo siento que al frente al agrónomo, yo paso la prueba, pero este Ramón no, bro. Fíjate que me lo va a avergonzar con las pataleaderas que le hagan. No hay que traerlo. Vaya, Lorena. Ah, yo no puedo. Bien, pues, todos podemos. Sí, un poquito. Pues no me va a decir Ramón, tampoco. No, es que yo... Pensando está, qué palabras va a decir. Sí, déjamela a ella ahorita, ella está meditando aquí. Cualquier cosa, Lorena, le doy un ejemplo yo. Puede decir algo, pero no sé si es de lo que va a decir. Ustedes, todo lo que sea como un mensaje positivo. Sí, así es. No es el bien si miran aquí. Ahí está, positivo. Vamos, Laura. Tú puedes. Decide que anda algo de dolor de cabeza. Eso no le hace. No anda positivo. No, viene que es positivo, que a pesar de que anda dolor de cabeza... Sí, sacándole el bien. ¿Vos se va a ir para allá? Mariet, ¿no anda bien? Marieta, ¿no anda bien? Marieta, ¿no? Marieta, ¿no? Marieta, ¿no? Marieta, ¿no? Es positivo. Marieta, ¿no? Marieta, ¿no? Bueno, pues yo primero decirle allí, pues, a los amigos suscriptores, pues, que nos apoyen en esto que vamos, que siempre nos estoy apoyando allí, si que los quieren dar un consejo, denlo, porque yo sé que esto no es este camino que vamos, no sé, va a ser fácil, pero con la ayuda de Dios, yo sé que sí lo podemos lograr. Así es, así es, bueno, y recuerde, y recuerde que usted tal vez puede estar enfermo en su casa, puede estar en la cama de un hospital, puede estar tal vez, que se dio fracturado por algún accidente en cualquier parte del mundo que lo esté viendo, pero siempre recuerde que hay un Dios que está a su lado, que nunca lo abandona y todo lo que pase porque Dios lo permite. Así es, pero sin embargo sabemos que el solo amanecer un día más de vida es una gran bendición que se la debemos a alguien que es nuestro Padre Creador. Y también, José, acuérdese también que él cuando se fue, dijo que se iba, pero lo dejaba un consolador que era el Espíritu. Así es, también, José, a esos amigos que tal vez están pasando situación difícil, se desataron. Que tal vez, pues, piensan que dicen ya no tengo, pues, están enfermos, tengo solución, ya los médicos me dicen que ya no sé salir adelante, que ya, pues, ya no tengo más tiempo de vida. Decirle que no piensen eso, que hay un doctor por excelencia, que ya lo puede todo. La última palabra, la última palabra, la última palabra, ¿entiendes? Dios. Que se recuerden que de las peores guerras salen los mejores guerreros. Yes, yes, yes. Bueno, pues, amigos, ha sido un gustazo, estamos aquí parados, ya no seguimos caminando mucho porque acabamos de almorzar. Pero, como pueden ver, todo allá, había monte, todo allá. Y, pues, ya lo chapeamos, gracias a Dios. Y ahí vamos para allá, falta un poco, pero decirle que estamos aquí, todos dispuestos. Aquí está la recámara, ¿qué me lo voy a poner? Porque todos están para allá. Bueno, pues, muchachones, los vamos a ver hasta en una. ¡Bien!